A todos los jóvenes, chicos y chicas que en la ciudad quieran emprender, yo creo que lo primordial es no tener miedo, no tener miedo al fracaso y arriesgarse. La vida es de riesgos y de oportunidades. No sabemos cuándo puede ser la de nosotros, cuándo puede ser la tuya o cuándo puede ser la mía. Cualquier idea puede surgir y de una idea han llegado grandes personas, grandes retos, grandes proyectos y grandes empresas. Indoor parte de una idea familiar y junto con mi hermano hemos estado metidos en el deporte en Itagüí durante varios años. La familia de nosotros siempre ha trabajado en la industria de la confección, entonces un día se nos surge la idea de hacer unos uniformes deportivos o más allá de la necesidad. Indoor realmente surge como de una combinación entre la pasión por el deporte y el trabajo en la industria textil. Realmente de ahí surge Indoor y pues la idea de nosotros es que todos los deportistas puedan tener prendas adecuadas para realizar el deporte. En Indoor Sport les ofrecemos a todas las personas uniformes deportivos y dotaciones deportivas y empresariales. El fuerte de nosotros es el deporte y más allá hacer una alianza con el deportista para que siempre sienta un confort, tenga prendas con tecnología y un diseño único y exclusivo. Para nosotros el valor agregado de nuestra marca es una estrecha relación entre la marca y el deportista para generar un vínculo de pasión por el mismo deporte. Es decir, creamos una prenda que sea eficiente, que sea cómoda y que sea 100% útil para el deporte y para el deportista. En Indoor Sport actualmente generamos alrededor de 10 empleos directos y 8 empleos indirectos. Somos una empresa que siempre tratamos de buscar el apoyo de amigos cercanos, de deportistas y de gente de Itagüí. En Indoor Sport a través de los años y a través del tiempo que hemos venido creciendo y trabajando, hemos encontrado diferentes barreras y crisis como en cualquier empresa. Pero yo creo que esas crisis y esas necesidades son las que nos han catapultado a donde estamos hoy en día. Una de las primeras necesidades era suplir al cliente y al consumidor de unas dotaciones uniformes deportivas de alta calidad. Y a eso fuimos abarcando. En los inicios nosotros éramos deportistas o somos deportistas y siempre hemos representado Itagüí en el deporte de futbol sala, de la mano del profe Mario Escobar. Hemos estado ahí ligados al deporte y a las secretarías y al instituto de Itagüí hoy en día. Nosotros estamos ubicados en Itagüí, en el complejo de Itaires. Tenemos en el complejo de Itaires, en el local 99 nuestro punto de venta y en el local 60, 61 y 62 nuestra planta. Nos pueden encontrar también en Instagram como indoor.esport, también tenemos página web que es www.indoresportsas.com. Ahí pueden ver todos los servicios y productos que ofertamos. Yo creo que es importante emprender hoy en día y más que todo cuando somos jóvenes porque queremos proyectarnos hacia el futuro. Yo creo que la idea de nosotros como empresa no es solamente enriquecernos, no. Yo creo que la idea de nosotros es generar una empresa que se sostenga a través del tiempo. Bueno, por último, darle un agradecimiento muy especial a todos los involucrados en el deporte en la ciudad de Itagüí. Siempre han confiado en nosotros, siempre nos han apoyado en algunos y grandes proyectos de la ciudad. Agradecerle también a la alcaldía por estos espacios para ayudar a proyectar no solo el deporte, sino también las empresas. Acá en Itagüí sabemos grandes personas como deportistas y emprendedores que queremos ir más allá. No solo quedarnos acá, sino ir más allá, a nivel nacional e internacional. Y que se den cuenta que Itagüí es una ciudad de oportunidades y una cuna de grandes personas, deportistas y emprendedores. ¡Gracias! ¡Gracias!